Vale, muy buenas mis felices y felinas ¿Cómo andamos? Estamos en esta demo De un juego que he visto Un vídeo por ahí por internet y Me ha gustado bastante No se puede conseguir gratis, pero la demo sí Me ha gustado bastante Lo poco que he visto y dicho Si puedo probar yo la demo La pruebo yo Está en español Cosa que me ha sorprendido bastante, la verdad Vamos a dejar así Las cosas como están Resolución, no sé qué significa esto Ah, vale Si pongo esto Vale, pues es Joar Grounded, la verdad que Pinta interesante, es un juego de 2020 por lo que veo y Me ha molado un poquito el concepto Como me parecía Si vamos a darle, creo que puedo jugar con mando Así que voy a probar Si no puedo jugar con mando pues jugamos con Tecla de ratón, que tampoco se llama En un mundo de monótono horror No puede haber salvación en los sueños Richard Mathenson Cadon Phil Iliant Primavera 1997 Iba a decir, mirar al perro Pero es un gato, ¿no? Tiene este rollo VHS, ¿no? Que es lo que pensé Que ahora parece ser que los videojuegos de horror No sé, como que El estilo VHS se llama Ahora Vale, no, no se puede jugar Con ratón Tengo que jugar con Vale, interactúa Aquí viene ¿Qué cojones? ¡Hostia! Vale, eso Esto pasa cuando juego un juego Y me pongo un video Y no lo veo del todo Yo cuando veo que me interesa Ya he perdido algunas cosas Vale Me muevo con esto, ¿no? Hostia, suena O suena que hay agua O ¿Me puedo ver los pies? Las cosas de padre Mejor no tocarlas Esto sí que se puede mover ¿Cómo se? Mira, esto se mueve No puedo saltar Por lo que veo Estoy tratando de darlas a saltar No puedo Si las toco, padre me castigará No veo un poco No veo un poco mierdas ¿Puedo El brillo un poquito? Y ahora A continuar, joder Un poquito mejor, ¿no? Es que no veía una mierda Vale, puede ser que la puerta Eh Mi pelochicha Si acierto Los Bulls Ganarán la liga Me ha parecido ver antes El Las cosas de mamá La he hecho de menos Estas son las cosas de mamá Ahí está Vale Vamos a anotar a la primera peña Eh No me lo creo Ven aquí, chaval Vaya En algún momento la voy a liar Ya verás A ver Igual me tengo que acercar más Eh Bulls Saca Saca La calaca Bulls Que cabrón, ¿no? Es que Bueno, es una pelota A ver No es una pelota No es una Joder Es una pelota De Sacala Calacasa He tocado eso Antes, eh Y no ha venido padre ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Hombre, en teoría Ya lo he hecho, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Mike Su airtileza Ah, vale Que es fan del béisbol, ¿no? Este niño Bueno, a ver Tal y como anda Un gato, ¿no? Era Me pareció ver un lindo gatito ¡Cónselis! Me pareció ver un lindo gatito Es piolín Somos piolín Qué oscuro Necesito luz Hostia, yo no veo nada ¿Dónde coño me he metido? ¿Dónde coño estoy? ¿Pero dónde estoy? ¿Hola? Ah, vale, vale Pues ya veí Ya veo No hay No hay Aquí creo que había un ¿No? ¿Cómo hay una linterna aquí? ¿Cómo que hay una linterna? Ah, hay una linterna Si encuentro un interruptor Vale Vale Vamos a cerrar esto No sé Aquí está el interruptor ¡Bien! O sea, que no se vea una mierda Vamos a soltar esto aquí ¿De dónde viene ese ruido? Hostia, tú No será un juego de horror Ahora, ¿no? Me ha parecido Me ha parecido Me ha parecido ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡La son cucarachas, chaval! ¡Vamos! Hombre, la tendría pegada al ojo ¿O la de la comida? ¿Cómo que es la de la comida? ¿Dónde? ¿Qué cojones? Está bajando, ¿no? No me irá a pegar, ¿no? Y ahora no he hecho nada El tío Sam ¿Qué? La comida Pone cara de asco, tío ¿Qué coño es eso, tío? Asqueroso ¿A qué le está dando? ¿Le está dando comida de perro o comida de gato? Si es comida, claro Igual es mierda Lo que le está dando ¡Mira la cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! Ya no podía caminar Porque le falta Que no tiene Las dos patitas de atrás El bicho es la nevera Aquí te he hecho Eh, cabrón Hijo de puta ¿Dónde se ha metido? ¿Lo he visto? Tío, lo he visto Hostia, ¿y mi linterna? ¿La he metido? Aquí está No, no, no Es que no veo el bicho Ahí está Pues sí, igual me acercamos A ver Eh ¡Se me ha escapado! La próxima vez No te me escaparás No te escaparás ¿Qué? Esto será un sueño, ¿no? El rojo Eh, perdona, amigo Vale, esto será como Mi imaginación, ¿no? Como el padre no me está Dejando hacer nada Y yo coloco todas estas cosas ¿No? Y Es que yo no estoy acostumbrado A jugar con tecro de ratón Entonces Joder, macho Me da que A cierta distancia No se caen las cosas, ¿eh? Me da bien Creo yo, ¿eh? Eh Se había bugueado La pelota, chaval Vale ¡Ey! Y no lo he lanzado Me encantan las ferias Es de noche, ¿no? No es de día Ah, vale, vale Que lo que era el El color Me lo estoy imaginando yo Estoy escuchando algo ¿Hola? ¿Hola? No Papá 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 No 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 Me tiene demasiado ruido, ¿no? Duele No quiero más dolor Itay Itay Coño Me ha pegado Y como que se siente, ¿no? Mi pelota está ahí arriba Habrá que llegar a la pelota de alguna manera Vale A ver Eh ¿Cómo subo hasta mi pelota? Antes he movido esto Quizás puedo moverlo Que lo he movido O sea, mira Está ya un poco en el medio Ahora tengo que saber Cómo llegar hasta ahí Que me lo ponen Por aquí Por aquí ¿Esto se mueve? Esto se mueve, ¿no? Quizás puedo moverlo, sí A ver Amigo, espera Ahí Espera Eh Vale Ahí está ¿No? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Padre está en casa Vale, pero ¿Me llego? Vale, pero Luego cómo voy a llegar Es que el niño no salta, ¿eh? Pero voy a apagar la luz Porque total Ahora es de 10 Vamos a apagar la luz Es que no llego, ¿eh? Mierda ¡Mierda! Estoy viendo la tele Copyright ¿Qué película es esa? Es de vaqueros, ¿no? Hostia, va Pedradas a una mujer, chaval Uh Eh, ahí llego Oh, no Lo he vuelto a hacer Papá Papá, no, por favor Papá Papá Me he escondido Hostia Qué hijo de puta Qué listo es Duele, no quiero dar dolor Qué listo es el padre, chaval Yo digo Ah, me escondo ahí, no, bebé Hostia Qué buena, ¿no? Eh, la pelota Hostia, qué, joder Qué era eso, tío ¿Cómo? Eh, puedo saltar ya Ahí está Ah, espera Que no veo Ahora no veo una mierda Nah, está dormido el padre ¡Yepa! Aquí, pelota asquerosa Huye 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 ¡Oh! Joder, es que Tío Está interesante el juego, tío Por eso me llamó la atención Que de repente se me abre un vídeo Y me... Y estas cosas ¡Ay, ya acabó la demo! No me jodas, tío Se está poniendo interesante Parece que el gato va a tener importancia mira el gatito no tengo importancia no papá no me no me tienes papá no papá yo arco el 10 del 20 en itchío claro y chido es donde están poniendo la este la demo la tenéis en itchío que por cierto también os la pondré vale gracias por jugar a la demo que está bastante bien la verdad que la demostra muy bien me ha gustado bastante 13 minutos tranquilamente esto lo que es me suele gustar no que una demo pues que sea un poco al principio que te pongan una zona que esté no que interactúes un poco me ha gustado me ha gustado digo yo vi un poquito y qué pasa si pincho aquí porque aquí me imagino que salgo del menú pero si pincho aquí que a dónde voy se me cierra vale se me se me cierra el juego y me manda y me manda a la tienda bueno lo que sería la tienda itchío donde yo consigo los juegos gratis o donde puedes conseguir las demos gratis vale y ahora mismo el juego está bueno está 10 dólares pero ahora mismo le han puesto una oferta de 16 por ciento a 8 con 40 con 40 dólares o más vamos pero no puedes conseguir el juego gratis este no este no lo dan gratis o al menos no veo yo que esté por aquí no veo que esté por aquí gratuito la verdad que está bastante bien tiene bastante interesante como si lo consigue si lo consiguiera gratis lo lo traería me ha gustado me ha gustado me ha gustado bastante el juego bueno lo que es la demo ojalá pudiera tenerlo gratuito y os lo trajera gratuito pero bueno os dejaré en el link vale para que si queréis descargaros la de o si se interesa el juego lo compráis a ese precio que a ver ahora está rebajado lo igual cuando lo ponga yo no está rebajado no lo sé pero bueno mis felinas esto ha sido un niño encerrado en un sótano suena bastante mal pero es así o yo creo que es un niño no sé pero tal como suenan las patas al caminar no me da bien la sensación de que sea un niño nos veremos en el próximo vídeo hasta la próxima y 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